buenas a todos gente como ustedes se descubren un nuevo vídeo para el canal esta vez del arte y guiar fusion chicos en este vídeo vamos a revisar las imágenes que nos subieron del roadmap de mayo la gente del arte y guiar en inglés vale esta información fue de hace 18 horas yo la verdad que está está ocupado no puede traerle el vídeo de inmediato así que tuve que esperarme este vídeo y la verdad que se me ha hecho muy tarde para esto pero no importa vamos a revisar la información igual vale vamos directamente tenemos la llegada del capítulo 4 de la season 2 que es la llegada de new factor vale pero nosotros la recibimos con esta numeración de lore cuando en otros lugares por ejemplo la llegada de new factor era el episodio 1 de la season 3 vale ahí no sé qué habrá pasado pero nosotros no va a llegar la mismo el mismo capítulo de historia pero como capítulo 4 la season 2 en vez de como capítulo 1 la season 3 ahí yo no me meto lo otro vamos a tener nueve eventos de loyalty al mitra y al donde va a llegar la mikuzume gente vale esto van a ser las dos nuevas cosas vale en cuanto a personajes de este mes vamos a recibir lo que sería new factor y mikuzume como personajes nuevos va a ver re-run de isabel vale de isabel que si no me equivoco la sayanara cita es bastante fan de isabel así que estas oportunidades para tratar de sacarla para probar suerte y también vamos a tener el re-run de saca bolita y para la gente que quiere saca bolita y que no que era o sea que no le haya salido este es su oportunidad vale así que mucha suerte porque ustedes saben cómo es el gacha del arteria vale mucha mucha suerte acá en esta otra imagen ya tenemos como se llama el regreso vale de los outfits que han aparecido en la union order o en los pases de batallas del juego vale que sería la skin de ruri la skin de iberis y la skin de kagur en su versión no censurada vale también vamos a tener como no gameplay cat or puzzle vale o 14 puzzle como quieran decirle como quieren llamarlo ahí este ejemplo y lo vamos a ver cuando llegue vale que imagino que esto se va a agregar cuando llegue el año factor ya para la próxima semana en el parche vale y también vamos a tener un nuevo outfit por así decirlo una nueva recompensa last minute study se llama el evento el mini evento como quieran llamarle y nos van a regalar la skin de uniforme escolar de alice vale de uniforme escolar de alice es una skin bastante antigua que nosotros no habíamos obtenido aquí está gente ahí está la la skin de alice así se ve pero por lo menos o sea así se ve dentro del juego pero creo que no cambia su versión dentro de la pelea vale más que nada como para tenerla así de fondo y todo algo así ya saben cómo ser la skin gratis de aquí de la arteria vale así que es básicamente eso chicos vale bastante cortito realmente no hay ninguna novedad ninguna novedad nosotros ya sabíamos que iba a llegar neofactor con la mikuzume porque básicamente está mal día con japón en la versión global nos falta todavía lo que sería march vale que es un personaje de la gatita si no me equivoco que nosotros aquí en la versión global todavía no tenemos vale y la japonesa ya la tiene así que asumo que va a ser algún banner que no va a pasar ni pena ni gloria por ahí porque el personaje tampoco es tan llamativo o sea perdón no es tan bueno como quizá neofactor puede ser vale así que básicamente eso gente la verdad ninguna ninguna sorpresa al personaje a sacar en la neofactor en el caso que usted sea meta player la mikuzume solamente en el caso que sea tu waifu yo voy a ir por las dos obviamente voy a priorizar primero lo que sería la neofactor vale no tengo para asegurar la siendo sincero no tengo para asegurar la pero espero que con lo que tengo me salga y con lo que me quede vamos a ir todo vamos a ir todo por la por la mikuzume así que si quieren ver las tiraditas del de los personajes ya pueden irse suscribiendo dejar su like la campanita y todo gente quizá lo hacemos en directo no así que por eso es importante que activen la campanita para que no se pierda ningún vídeo directo gente y además si quieren ver los vídeos antes quieren tener contenido exclusivo semanal para ustedes pueden hacerse miembros como toda la gente que sale aquí en esta bella imagen de los miembros del canal un saludo a todos y cada uno de ellos por haber creído en mí por aportar vale su granito de arena aquí en lo que sería este pequeñito canal así que muchas gracias a todos gente se viene la review también de mikuzume con neofactor vale yo creo que va a ser las dos en un solo vídeo y si queda muy largo vamos a hacer un vídeo para cada una pero 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 ya pueden esperar el contenido lo más probable que sea subido hoy día o esta semana estos días vale voy a hacer lo posible porque el tiempo no me está jugando a favor y la verdad es que esta semana ha sido bastante intensa para mí y muy mala también así que estamos haciendo lo que se puede como se puede así que gente si quieren suscribirse darle like obviamente de la campanita bienvenidos sean los que quieran hacerse miembros invitados están los que quieren también aportar de alguna manera más directa tienen ahí también mi paypal en estos casos que ustedes deseen y les recuerdo que todo lo que sea recaudado hacer especialmente para mejorar lo que sería el directo en general y lo que sería la calidad de todo bueno desde todo el canal básicamente así que eso gente cuídense mucho y nos vemos el siguiente vídeo de lo que sea adiós